Trabajar en procesos de manufactura y diseño de dispositivos médicos se ha vuelto una opción de formación para ti. Hazte profesional en el área en tan solo dos años. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana, mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera, los estudiantes van a adquirir las competencias en lo que tiene que ver herramientas de calidad, diseño asistido por computador, procesos de manufactura y también competencias en lo que tiene que ver con las normas en la manufactura de dispositivos médicos. Los egresados podrán insertarse en lo que tiene que ver con las áreas de técnico en manufactura de dispositivos médicos, técnico de calidad, diseñador asistido por computador. También podrán trabajar en lo que tiene que ver con la mejora de procesos de manufactura en la manufactura de dispositivos médicos. Localmente tenemos un clúster que abarca un sinnúmero de empresas en las cuales son las de mayor crecimiento a nivel nacional. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades.